Señorita Ley también habría destrozado el bobo de su ex pareja, el reguetonero Franco Chiesa. Su relación fue oficial, como lo confirma esta publicación con Arta Miel en mayo del año pasado. Gracias mi amor por estar conmigo en todo momento y siempre estaremos juntos en las buenas y en las malas. Al igual que tú me apoyas, yo también te apoyaré en tus proyectos. Te amo. ¡Gracias!